¡Buenos días! Hoy tenemos un súper súper día que te va a hacer mucha ilusión ¿Puedes decirme lo que tengo en las manos? ¿Una pizarra? ¿Y ahora podrías leer lo que pone aquí? ¿En alto, por favor? 24 horas regalando lo que dibujes Tengo que entenderlo Hoy, todo lo que consigas dibujar en esa pizarra y yo lo entienda te lo voy a tener que regalar Cualquier cosa Sí, no se admite ni coches, ni casas, ni motos ni nada parecido por el estilo Vale, empieza con el desayuno Venga, empieza con el desayuno Para desayunar quiero No vale escribir, ¿eh? Solo dibujos Señor bendito, ¿qué es eso? Minos mal, os lo digo de verdad Minos mal Cristobal no se tiene que ganar la vida de esta forma Cristobal ¿Qué es eso? Es una charca ¿Tiene que ver esto con eso? No Esto es una cosa Vale Y esto es otra Esto lo tengo desayunado bastantes veces De esto Y esto Lleva esto Vamos a recordar que el punto más importante es que yo tengo que entenderlo Así que lo que yo entienda es lo que le voy a traer a Cristobal Así que dame la pizarrita Y a ver que desayunas ¿Se es de broma? Ojalá estuviera de broma Esta es la cara de Cristobal A ver el desayuno que le traje Te dibujé hasta aquí Hasta aquí los grumitos los he dibujado Yo le he traído la empanada de atún Muy bien Que si no fuera por el pescado y decirme que lo habías desayunado varias veces no sabía lo que era Atún perfectamente Cristobal eso es una charca con un pez Bueno me ha traído leche sola Y la verdad que en atún Seguro que lo has calabado Te lo pongo a comprar ayer Si no seguro que ni lo traías Ya estoy totalmente despierto Y estoy asimulando el reto que estamos haciendo Y de verdad Que Paula se la ha sacado Tengo la pizarrita ahí atrás Pero antes de nada quiero enseñaros lo que ha pasado el otro día Mi novia ni pillo la broma creo Que rabia me estaba dando este mechón ¿Tú estás de coña? O lo tenía que hacer Que cringe Llevaba días pensando en el ¿Tú eres tonto? Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Tú eres tonto? ¡Era broma! Si es de broma ¡Ah, lo mío también! Estás de coña Así que Esto identifica perfectamente Qué consola y qué plataforma es ¡Paula! ¿Puedes venir un momento? Tengo un mensaje para ti En dos En forma de pizarra ¿Qué quieres? Está bastante claro A ver Si te soy sincera te podría vacilar bastante No, no, no vaciles Porque aunque sea un PS5 No, no se podría describir Tienen el logo Yo solo digo que hay que hacer bien el reto Sí Para que la gente Pero te lo compro a la tarde Ahora mismo no puedo Pero va a haber compra ¿Vas a hacer todo el día así o qué? ¿Qué hora es? Qué pisada, Dios mío ¿Qué hora es? No, no lo veas Es la hora de que dibujes la comida Ya que estás a dieta, eh? Que ya te has pasado un poco con el desayuno Mirad, mirad Hasta se ha sentado para concentrarse Dios mío, que listo Una hamburguesa Es lo que me gustaría a mí Pero ¿Qué es esto que se planta? Madre mía ¿Qué es? Hierba Vale Siempre tiene la coña de que las ensaladas para él son hierba Pero es que en realidad le encanta al tío ¿Qué es eso ahora? Paola Cortando la cebolla Eso es lo que quiero que lleve Mi eso Creo que lo he dibujado perfectamente Me tengo que ir al super así que ahora vengo ¿Sí? Hombre Ey, no me troles, eh Que tengo que ir al super Si no, esto, eh No, eso dijiste que era lo que querías Pero no Vale, chicos Este es el resultado de lo que creo que me ha pedido Para la ensalada Aunque parezca que no La he hecho hasta y abajo del todo Tenemos la quinoa El queso Los grabanzos La cebolla Y el melocotón Que yo creo que aquí se va a llevar una disilusión Terrible, pero bueno Y he aprovechado Para hacer una paradita Y cogerle algo que pidió antes A ver A ver ¿Es esta la ensalada? De sus dibujos Los garbanzos Ajá Estaban Vale La quinoa Estaban Eso del que me gusta Sí, lo sé Pero esto ¿Qué es? Todo bueno El melocotón que me dibujaste Porque estaba entre melocotón o tomate Sí, eran presas Tobal ¿Cómo va a ser eso una fresa? Te va a gustar Si te gusta la fresa Te gusta el melocotón en la ensalada Bueno Se come Empachadito 3000 Empachadito 3000 Muy gordito Empachadito Ah, para, para Cari Te tengo un regalo ¿Qué regalo? Rápate los ojitos Yo he traído lo que has pedido Pero ha habido un pequeño inconveniente Pero a pesar de ese pequeño inconveniente Barra contratiempo Barra lo que sea Espero que te guste mucho igual Una Dos Ya No Cali, pero es rosa Me da igual Es que mirasol lo había o rojo o rosa Y obviamente me gustaba muchísimo más el rosa ¿Está el mando adentro? Estás abriendo tu vida Ay, madre Oh, qué bonito es el color Era broma Este mando es para mí Ya, ya te compraré yo uno más adelante Ay, mamá, qué guapo Jolín, qué bonito Has cumplido Por el TikTok Y te sentías muy mal Vamos a ver Obviamente he reaccionado Con una persona normal y corriente Después de haberse comido Que me había cortado el pelo por segunda vez Porque es la segunda vez que me cortaba el pelo Así que si él me da donde a mí me duele Pues yo le doy donde a él le duele Pero bueno Has cumplido Pero Ahora que ya he cumplido con el mando y la comida Ya puedes volver a dibujar ¿Sí? Lo que tú quieras Nos damos un momentito Tengo clarísimo lo que me gustaría tener en estos momentos Mi seta se compone de tres pantallas Y esta última no me funciona Así que sería una muy buena oportunidad para pedirle Esa televisión No tiene por qué regalarme Sinceramente Pero bueno Vamos a ver si cuela Ya lo he dibujado No era para que me tomaras literal para allá Pero a ver qué No tienes, ¿vale? Por qué regalármelo, ¿ok? No vale nada de motos Ni de coches ni de casas He aprovechado el bug A ver, gíralo Además las pulgaditas y todo, ¿eh? Creo que ha colado Creo que ha colado No me voy a gastar 700 euros en una pantalla, ¿eh? Vale, voy a poneros un poco en situación porque de verdad No me puedo salir nada peor Como veis ya tenemos por aquí la super televisión nueva de Tobal Lo he conseguido He ido por dos tiendas diferentes Pero al final lo he conseguido Ese ha sido Tobal Que acaba de irle a pasar la ITV a la moto Y he tenido que traer yo sola esta caja Está aquí arriba A ver, cariño Señor Tobal No, 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 no Primero esto No, me fío Pues te quedas sin regalo Venga, chao No, pues sí, sí Me fío, me fío Espero sinceramente cumplir todas tus expectativas El último regalo que has pedido Camina un poquito más Te voy a sentar en mi silla gamer Puedes palparla por ahí adelante Ahí A la de tres te destapas los ojos Una Dos Ya No te creo ¿Bien? No te creo ¿Bien? Ha cumplido No te creo Sí, amigos, sí Las 55 pulgadas del dibujo Escucha 4K Es mejor que como lo dibujé No se dibuja más hoy Se acabó el reto No, no se ha acabado ¿Qué? Me he adelantado a los acontecimientos Te costó muchísimo Y he comprado una cosa que creo que vas a dibujar ¿Algo de la Play? No, no voy a decirte nada Ya lo dibujarás Creo que lo vas a dibujar Porque hace mucho tiempo que lo quieres Señorito Tobal Yo te veo muy cómodo poniéndote para dormir Y yo te dije que te faltaba una última cosa Empezamos el día con una pizarra Y acabamos la noche pues con una pizarra también Hay algo que me ibas a regalar en mi cumpleaños Que dijiste que no pudiste comprarlo ¿Es eso? No lo sé Ay, mi vida, menos mal que no te ganas la vida dibujando de verdad ¡Bum! ¡Bum! ¡No vale escribir! ¡No! ¡No vale escribir! De verdad Mira, de verdad Tiena los ojos A ver si es lo que tú piensas Tres Dos Uno No sabía ¿Qué? Muchísimas gracias cariño Es la barra de sonido que te llevo pidiendo un montón de tiempo Mira, sinceramente pensaba que le ibas a pedir muchísimo antes en el día de hoy Y no te acordabas ni de él No, pero a ver La tele me tiro más Digo yo que no me la va a comprar El próximo 24 horas a mí Jo, muchísimas gracias Ha sido increíble el día de hoy Chicos, recordad que si todavía no estáis suscritos tenéis que suscribiros ¿Verdad? Eh, tenéis que saber Eh, eh, eh Pero no lo hablas aún Ya voy Que no lo hablas aún Y tenéis que darle un super like porque este vídeo ha molado un montonazo Lo dibujé súper bien ¿What? Como vea un comentario Mira, mira, mira Diciendo que toma el dibujo a bien ¡Doy dislike! Por favor Sí, la única diferencia es más largo, perdón ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.